Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en otro vídeo de Jero Cantare y en esta ocasión, como siempre, tocan los mantenimientos de los lunes y bueno chicos, perdonadme, sobre todo lo primero que quiero decir perdonadme porque haya subido el vídeo más tarde de lo normal y es básicamente por una simple razón es que cuando han subido, como han subido con tanto retraso hoy la actualización, o sea básicamente lo han subido a las 2 del mediodía bueno, aquí en España al menos y yo a esa hora, obviamente, yo ya no podía porque me tenía que ir de casa y entonces pues da la casualidad de que no podía hacer el vídeo hasta ahora así que eso, nada más, quería sobre todo explicarlo y pedir perdón y bueno, básicamente, bueno, empecemos con el mantenimiento vale, lo primero que vais a ver, ¿cuánto va a durar? pues básicamente lo primero que vamos a ver es que va a durar 5 horas vale, empieza como siempre a las 4 del horario del Pacífico parezco un puto pesado pero siempre lo repito siempre es a las 4 del horario del Pacífico y va a durar 5 horas en la caja de descripción vais a tener básicamente todos los horarios tanto de Latinoamérica como, bueno, básicamente de España, ¿vale? y como sabéis en España va a ser a una de la madrugada en Latinoamérica pues más o menos será por la tarde bueno, en un par de horas, ¿vale? lo vais a tener el mantenimiento así que nada más, bueno, vamos a empezar ¿qué es lo que se viene en este mantenimiento? pues lo primero es básicamente el nuevo personaje que han metido de Tetra que es básicamente Mame Shiva Daisy es, bueno, básicamente otra Daisy, ¿vale? igual que metieron, por ejemplo, con Arin que metieron una Arin de agua ¿vale? pues esta vez han metido una Daisy así como tipo gato, ¿vale? una Neko Daisy, básicamente y es un personaje que está bastante bien, ¿vale? ahora vamos a mirar un poquito el tema de las habilidades lo primero que hay que ver es que es de tipo naturaleza, ¿vale? de elemento naturaleza y el tipo es de artes marciales me gusta, ¿vale? sinceramente me ha gustado hay gente que obviamente no estará de acuerdo pero de mi punto de vista me gusta que saquen personajes de artes marciales porque ahora mismo mi equipo, ¿vale? no es el vuestro, pero ahora mismo mi equipo se centra sobre todo en tipos God, Evil y Element o sea, esos tres tipos y de artes marciales es que yo prácticamente ni utilizo así que me gusta que vayan variando un poquito los elementos y los tipos la verdad y bueno, gracias a Dios que tampoco es de luz ni de oscuridad vale, a ver ¿qué habilidades tiene este personaje? pues básicamente la vamos a ver aquí poco a poco mayormente este personaje por lo que me he fijado va a ser de daño en área y support, ¿vale? se va a utilizar yo creo bastante en tema de guild lab y sobre todo de PvE sinceramente es lo que yo más veo enfocado a este personaje vamos a mirar un poquito las habilidades como van bueno, la primera skill o la primera chain skill básicamente lo que hace es que ataca al oponente con la mayor vida bueno, la mayor vida máxima con un 100% de ataque y bueno, le mete blind al oponente con un 35% de probabilidad durante dos turnos no está nada mal pero como digo un 35% de probabilidad es bastante poco y sobre todo bueno atacar solo un oponente o sea, es la primera skill por lo cual no es muy interesante la verdad la segunda skill y aquí ya empezamos a entrar un poquito en materia básicamente ataca dos oponentes en la fila de adelante con un 100% de ataque y ojo, importante aplica absolute attack que básicamente para quien no sepa lo que es el absolute attack es básicamente un estado que hace que ignore el 50% del damage deflection o bueno la resistencia a los debuffs cuando se lo mete a un aliado ¿vale? bueno, se lo mete en este caso al aliado que tiene el mayor ataque se lo mete durante una vez o sea, básicamente una skill o sea, ese aliado cuando haga una skill en ese turno pues básicamente va a durar esa skill no es que dure un turno entero ¿vale? es simplemente una habilidad que lancéis pues una habilidad que va a durar y bueno básicamente también pone que bustea 20% de daño crítico a ese aliado durante un turno ¿vale? está bastante bien sinceramente porque como habéis visto la segunda habilidad no solo hace daño en área ¿vale? hace daño a dos oponentes sino que encima mete absolute attack y no solo eso sino que encima le bustea el daño crítico está bastante bien ¿vale? como ya digo sobre todo para tema de PvE tema de guild up y demás me parece bastante interesante ¿vale? tercera skill básicamente mata a un área ataca a todos los oponentes con un 110% ataque no hace mucho daño pero como digo el personaje se va a centrar básicamente en su portear ¿vale? y extiende todos los debuffos que tenga en dos turnos ¿vale? o sea, si por ejemplo habéis colocado quemaduras o lo habéis colocado yo que sé bajada de estadísticas como defensa o ataque pues lo que va a hacer este personaje es extenderlo durante dos turnos más ¿vale? ah no, perdón los va a extender en caso de que ellos tengan eh def decrease o sea, básicamente la bajada de estadística de defensa ¿vale? pues esto esto está muy bien ¿eh? sinceramente porque tenéis eh vale esto quiere decir que este personaje vais a tener que utilizarlo con una combinación como sea por ejemplo con la idol rock clowder o básicamente la yuriha de la April ¿vale? la green April está bastante bien sinceramente vale no solo eso sino que también lo que estoy viendo aquí es que bustea a todos los aliados un 30% el ataque durante dos turnos hostia está muy bien ¿eh? está muy bien tío este personaje como ya digo estáis viendo tanto las habilidades bueno ahora vamos a ver las pasivas pero básicamente este personaje se centra en ser support ya está no hay más bueno la primera pasiva skill es básicamente que aumente la vida la defensa y el damage de deflexión y la segunda pasiva que es normalmente la más interesante cuando el héroe ataca o sea cuando Daisy ataca el siguiente ataque del héroe o sea del aliado con el mayor ataque se convierte en un crítico garantizado al menos para un oponente hostia hostia está muy bien tío o sea la pasiva es como la de Mirajo pero es al revés o sea no es cuando ella cuando la atacan a ella sino cuando ella ataca ¿sabes? hostia está muy bien tío está muy bien vale y en el momento que bueno en cualquier momento que Daisy sea golpeada boostea a todos los aliados un 3% de ataque pudiendo ataquearse hasta un 15% tío uff está muy bien está muy bien chicos o sea me parece muy buen support ¿vale? me parece muy buen support veremos como serán las las builds que se pueden hacer con este personaje y demás pero pinta bastante guapo me ha gustado bastante la verdad vale nueva reliquia punto número 2 Mame Shiba Daisy is here básicamente es una reliquia exclusiva para este personaje que van a sacar que básicamente pues hace como muchas otras reliquias que boostea únicamente los personajes de una serie en este caso son los personajes de Tetra ¿vale? y que es lo que que es lo que boostea pues como estáis viendo en la foto básicamente le boostea un 10% el daño crítico y un 10% la vida ojo esto es en el nivel máximo en el nivel 5 ¿vale? seguramente contando que tienes que subirle 4 niveles más pues lo tendrás seguramente en un 2 o un 3% ¿vale? no es mucho ¿vale? sobre todo en nivel 1 no es mucho pero está interesante ¿vale? está interesante si lo lleva sobre todo con un equipo basado en Tetra ahora mismo no hay mucha variedad ¿vale? en cuanto a personajes de Tetra así que no creo que no se le pueda llevar mucho no se le pueda sacar mucho partido a esta reliquia pero más adelante cuando saquen más personajes sí que puede ser interesante ¿eh? bueno nada más con el tema de este personaje ¿vale? nuevos eventos pues básicamente van a meter un nuevo banner que bueno como se va a venir obviamente cuando meten un personaje nuevo meten un nuevo banner y muy interesante al menos para mí que es básicamente un banner de Tetra ¿vale? de los pick up de Tetra que sería básicamente Daisy la nueva Daisy y la Idol Rock Clouders sinceramente es un banner muy bueno para gente que necesite personajes supports para el tema de la Guild Lab ¿vale? así que bastante interesante este banner sinceramente va a durar dos semanitas como siempre desde el 21 de septiembre hasta el 5 de octubre ¿vale? van a meter también un evento de Heroes Level Up obviamente del personaje nuevo como siempre y ojo ojo que esto yo me lo olía básicamente venir es que van a meter otro World Boss no va a ser Pinochian gracias a Dios ¿vale? estábamos hasta los huevos de ese personaje ya van a meter un World Boss de estos dos personajes o sea de la Idol y de la Daisy bastante interesante veremos que tal es este World Boss espero espero que esté bien y espero que esté lleno o sea lleno no espero que esté vacío de bugs porque sabéis que siempre que salen el World Boss está bastante petado de bugs así que esperemos que al menos no salga tan 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 mal vale a ver bueno como siempre el horario de 6 a 10 vale el ranking de más por participar vale básicamente bueno por participar bueno por el ranking nos van a dar tickets bueno tickets de aventura pero ojo que no solo eso lo importante de este de este World Boss va a ser lo que podamos conseguir con las medallas que nos den vale nos van a dar bueno 10 cada vez que hagamos cada vez que participemos nos van a dar 10 Mameshiva Reborn ¿para qué ser estos Mameshiva Reborn? pues básicamente como vais a estar viendo por aquí por pantalla podremos conseguir unos cuantos objetos diferentes vamos a poder conseguir dos equipamientos en este caso me parecen bastante buenos para personajes tanques como son por ejemplo Kaiser o Uma vale y son básicamente estos dos equipamientos que son como las patas de bueno unos guantes o patas de Daisy y otro que es como una especie de bueno el micrófono básicamente el micrófono de Daisy uno de rango S otro de rango SS y básicamente lo que van a darnos es Damage Deflection Skill Damage Vida Porcentual y Resistencia a Lock Debuff está muy bien sinceramente a mí me parece muy bueno vale a ver siguiente que tenemos básicamente sería el Login Especial vale nos van a meter un Login Especial que es básicamente durante 7 días en el cual lo más interesante que yo veo al menos desde mi punto de vista es bueno desde mi punto de vista no es básicamente lo más interesante que tiene el Login este es básicamente el ticket de SS Random básicamente nos darán un héroe de rango SS Random esperemos que no sea Light por favor esperemos esperemos porque es que yo creo que muchos de nosotros ya tenemos pesadillas con este personaje la verdad y nada más bueno encima la gracia es que ese ticket nos lo van a dar el día 2 o sea en el momento que lo veemos dos días seguidos nos van a dar el ticket SS así que está muy interesante vale nos van a dar aparte del ticket SS nos van a dar bueno nos van a dar dinero un millón vale que no es mucho te lo gastas en un momento nos van a dar un millón también de materiales para subir niveles y nos van a dar mil apalcemen material que eso me parece bastante interesante porque bueno yo es que ahora mismo estoy siempre escaso de apalcemen material la verdad vale también nos van a dar un cofre de elegir entre 100 o 50 Shards vale intuido que serán 100 de los elementales vale de los colores y 50 de los de light y dark vale los oscuros luego también tenemos una bueno una box de memory stone y un un cofre también bueno un cofre random de un S más 1 de equipamiento ojalá hubiera sido de SS la verdad hubiera estado bastante bien pero bueno te agradece sobre todo para los personajes o sea para los jugadores nuevos vale a ver punto número 5 esto es pay to win bueno un poquito bueno es para pagar vale y es básicamente van a meter un evento que a medida de que cuanto más vayáis comprando más recompensas os van a ir dando vale os van a ir dando puntos y con esos puntos os van a ir dando recompensas vamos básicamente para que os gastéis todo el dinero lo voy a poner por aquí por pantalla pero no quiero entrar mucho en detalle porque como ya digo esto es algo de pago o sea que es que yo no lo voy a hacer o sea porque es que es una barbaridad lo que tienes que pagar para que te empiecen a dar muchos puntos o sea no básicamente no no voy a caer yo en este evento pero bueno y eso no vamos a analizarlo mucho vale quien quiera mirarlo pues que lo mire y ya está nada más os voy a poner las recompensas por aquí para que lo veáis un poquito y poco más vale 6 punto número 6 nuevo paquete bueno nuevos paquetes en este caso que es básicamente el nuevo giro pass bueno como vale se viene el nuevo giro pass de octubre ya pero que random si no ha terminado ni el mes de septiembre normalmente cuando termina el mes o cuando está a punto de terminar es cuando meten el giro pass de ese mes vale es raro porque estamos a 21 o sea queda otra semana para que llegue octubre vale una semana a semana y algo y ya meten en octubre no sé un poco random vale pero bueno y como estáis viendo bueno va a durar desde el 21 de septiembre hasta el 19 de octubre un mes más o menos vale viene también un nuevo relay package bueno el paquete este que viene mensual vale y viene también un paquete para poder subir a la deis y esta nueva vale de pago obviamente también que nos van a dar bueno como siempre 2000 gemas 50 piedras de naturaleza y otras 20 naturalezas superiores vale y bueno 5 millones de oro básicamente otro paquete de pago de especial hero vale que básicamente nos van a dar 10 esencias de dimensión 1000 materiales de avance y otro millón de oro y luego está aquí que es básicamente para poder tirar una tirada entera al banner que es el de portal open el paquete este que nos van a dar 500 esencias de dimensión y 5 millones de oro no me acuerdo cuánto valen pero normalmente suelen valer pasta vale suelen valer bastante pasta estos paquetes y bueno estamos ya llegando al final y vamos a entrar en el tema de eventos que finalizan y paquetes vale termina obviamente el giro pass de este mes termina también el paquete de relay de este mes también termina el hero level admission del jinsung ha y también obviamente también termina el banner que había de jinsung ha y de viole grace así que si queréis uno de esos dos personajes aprovechar y tirarlo ya porque en cuanto metan en la actualización bueno el mantenimiento se van a ir o sea que aprovechar y si queréis tirarle 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 ya porque se va a ir el banner vale también se va bueno el paquete de power up de jinsung ha y también el doble de gemas en los paquetes de gemas obviamente vale entramos en el tema de bugs y arreglo de bueno y fixeo de fallos y demás y errores el primero básicamente que se fixean algunas pasivas skills que se ve que no se activaban cuando algunos héroes estaban en silencio vale en el momento que los silenciaban pues se ve que las pasivas tampoco funcionaban vale esto se ve que era un error pues lo van a solucionar y bueno bueno también fallos de imágenes vale se ve que había se ve que se usaban imágenes incorrectas en el caso del equipamiento exclusivo de su jinli pues eso básicamente después del mantenimiento lo van a solucionar básicamente también van a corregir lo que es el equipamiento el icono del equipamiento vale algo interesante aquí y que me está llamando la atención es como estáis viendo el tercer punto que pone más héroes serán añadidos al random ticket de los SS random que te dan vale esto vale yo no sé no sabemos al menos yo no sé qué personajes están ahí metidos que yo sepa yo pensaba que estaban todos los personajes ahí metidos pero se ve que no yo intuyo que esto del tema de que van a meter más héroes seguramente sean personajes nuevos que han metido ahora por ejemplo el jinsun ha yo creo que no estaba en el ticket de SS random bueno la deis y esta obviamente tampoco estará y bueno personajes nuevos básicamente no sé si el queen no name yo que sé personajes relativamente nuevos vale así que yo intuyo que serán esos personajes los que meterán ahí y bueno nada más chicos eso sería la actualización de hoy bueno tenía bastantes cosillas la verdad intuyo que a muchos no gusta el personaje nuevo que han metido a mí desde mi punto de vista me gusta que saquen variedad y me gusta que saquen personajes que yo no espero y sobre todo del tipo que son que son de tipo naturaleza y sobre todo de arte marcial que desde mi punto de vista yo no utilizo muchos así que nada más chicos sobre todo vuelvo a disculparme perdonad que haya tardado tanto en subirlo pero es que como digo es que justo cuando han sacado la actualización lleva toda la mañana esperándolo cuando han sacado la actualización justo me tenía que ir así que nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo como siempre digo si os ha gustado dejar un like que se agradece muchísimo y nos vemos en los próximos vídeos adiós chau